Pocho de cuatro colores, cuatro caminos quebrados Y un solo sueño de cobre, está el changuito soñando Indiecito dormido, pa' acompañarte se duerme el río Indiecito dormido, pa' acompañarte se duerme el río Junto a tu puerta pasa, pasa el camino Cuando te vayas por él, chui chui, qué frío Sueña que estibia la nieve, que son blandos los guijarros Que el viento te cuenta cuentos de pastores y rebaño Indiecito dormido, pa' acompañarte se duerme el río Indiecito dormido, pa' acompañarte se duerme el río Pa' acompañarte se duerme el río No, 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 no